Doctor, ¿cuántos niños habría internado acá en el Hospital de Concepción con COVID? Tenemos internados con diagnóstico de COVID positivo, dos pacientes. Doctor, en los últimos días ingresó un niño de un centro de 25 de mayo, ¿cómo ingresa él? ¿Cuál es el estado de salud? El pacientito que ingresó está internado con diagnóstico de COVID. Tiene un COVID de diagnóstico y está con requerimiento de oxígeno. Por ese motivo es el que está internado. Al ingresar él al hospital, a la sala de pediatría, ¿cuál era el estado de salud que presentaba? Bueno, aparte de su cuadro respiratorio, estaba con pediculosis y con la dermatitis del pañal. Para lo cual ya está siendo tratado y tiene una evolución favorable tanto del COVID como de las otras patologías. ¿Este niño venía de un centro donde se encuentran los niños menores alojados? Sí, viene de un centro donde hay otros niños alojados. ¿Él está siendo asistido y, bueno, está compensado él en estos momentos, doctor? Está compensado con una evolución favorable. ¿Preocupó a los profesionales en la situación que ingresa este niño? Totalmente, totalmente. ¿Eso también se lo está tratando en forma parte, conjunto? Eso se dio aviso y, bueno, son medidas que tienen que tomar en el centro. ¿Ustedes también denunciaron al centro o lo pusieron al tanto de cómo ingresó este niño? Sí, 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 se hizo el aviso. Se están haciendo todas las actuaciones y estamos pidiéndole a la comunidad el tema del cuidado, de que fomenten el tema del distanciamiento, del barbijo, del uso del alcohol y todas las otras medidas que ya son conocidas. Gracias por ver el video.